del rescate pensionados y en seguiste es estuvimos con el presidente dragón estuvimos con el presidente ya están pagando querido cristóbal ahorita le hemos rápido el calendario por supuesto porque los bancos no dejan sacar los seis mil sólo deja sacar la mitad no haría mariana dónde estás ojalá me estás escuchando en alguna parte ojalá algún día pueda entrar a la mañana y poderte decir ariana qué pasó con esas transferencias bancarias gratuitas que se hacen entre los otros bancos porque no van a pagar el 17 tampoco en el bienestar perdíme dragón si les esté colores hasta enero de 2025 vienen los aumentos es verdad que el gobierno está entregando a las mujeres de 18 años y más dos mil 750 pesos el tema del rescate a las pensiones que esperar con este último discurso último informe que el presidente si ellos tienen están usando sus últimas artimañas los del poder judicial pues que se preparen porque si ellos juegan susísimo para evitar que se dé el plan c se va a tener que soltar al tigre porque no queremos que se caiga esta 4t que ese segundo piso de la 4t sea todavía más fuerte y por qué tiene que ser más fuerte porque méxico se unió porque méxico está unido porque los mexicanos les dimos el plan c le dimos todo el poder que no tuvo amlo así de ese tamaño lo tiene claudia sheinbaum y debe responder tengan un poquito de empatía de cómo es posible que puedas vivir así con salarios 100 mil 500 mil o hasta esos periodistas de un millón dos millones de pesos mientras está muriendo la gente mientras los pensionados están ganando dos mil tres mil pesos al mes de verdad me enoja mucho y esto lo expuse en este encuentro que hubo en palacio nacional todos estos medios este no 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 estoy hablando de nosotros alternativos alternativos independientes de información increíblemente le están robando grandemente la audiencia a las grandes cadenas como televisa de beasteca etcétera porque no quieren y el poder judicial los ministros de la suprema corte de justicia que pase la reforma que crees esas grandes cantidades que descubrió que desnudo el presidente que viene desnudando si es lo chiquito es la punta del iceberg ellos reciben millonadas de sobornos del tráfico de la delincuencia de empresarios corruptos ahí están sus grandes ganancias esos 500 mil que se llevan al mes para algunos jueces se transforman en 30 millones de pesos al 100 millones de pesos al mes si son millones yo le bajaría el sueldo aún al presidente de méxico a ese famoso salario promedio del ims que son 16 mil 700 999 porque igual se parte el queso el presidente todos los días que el barrendero que barre las calles todos los días no crean que es tan fácil si cambian de labores y ponen al barrendero en el lugar del presidente con todo respeto vamos a ver si puede hizo la secretaria ariana montiel porque ya el presidente andrés manuel lópez obrador está terminando su sexenio ella se presentó e hizo un cierre de los programas del bienestar y dio este aviso último pago aquí les va a platicar todo amigos muy bien pues vamos a comenzar ok bueno también les voy a platicar del rescate pensionados y enseguiste de qué se trata bueno pues tiene que ver con el pasado informe de gobierno de el sexto año de el presidente andrés manuel lópez obrador el pasado primero de septiembre así que de eso también tenemos que platicar muy bien amigos pues vamos a comenzar ya ya cómo va mira llegó ya juanita hola juanita hola vaquita que gusta saludarte igualmente preciosa ya platicadas sobre que estuvimos ahí verdad también de postrecito al final de este vídeo o de repente vamos a platicar de el primer encuentro de comunicadores ahí en palacio nacional independientes así es estuvimos con el presidente dragón estuvimos con el presidente pero sobre todo estuvimos con los con los que puede decir los comunicadores que ya no si alternativos pero que ya entran a la mañanera y que algunos ya son medio estrellitas entonces no sé cómo le vamos a hacer para que no se todo un poco hubo para que no se les suba el aire a la cabeza incluyendo vaquita política no es cierto amigos yo tengo los pies en la tierra no le crean a dragoncito él es el que andaba ahí ya lo vieron plática y plática con un sitio informativo verdad saludo a vitor blog saludo al búfalo saludo a un muy interesante bueno empiezan esos mensajes amigos dice ay dios ya se me están yendo todos sergio alvarado hola hermosa besotes cristóbal hola rafa álvarez hola hermosa saludos desde orizaba gracias rafa elisa jiménez saludos vaquitas hernández valdera saludos guapa gracias querido cristóbal cuando cobra pensión bienestar septiembre a pues ya están cobrando ya están pagando querido cristóbal ahorita le hemos rápido el calendario por supuesto juani montes vaquita saludos desde monterrey nuevo león gracias juanita gabriel ignor porque los bancos no dejan sacar los seis mil sólo deja sacar la mitad como crees ah bueno les va a platicar eso porque es verdad no todos los cajeros de todos los bancos los dejan sacar los seis mil y ahorita yo les voy a platicar porque también a mí me pasó recuerden que yo está a mi mamá le alcanzaron a pagar su pensión y nos pasó eso y ahorita les platicamos carlos al azar vaquita saludos desde tepigna yarit josé luis buenas tardes vaquitas saludos para marta laura argüelles enrique enrique es de reinos a tamaulipas ahí está amigos bueno sigo leyendo sus mensajes en un ratito y melda rodríguez hermosa gustan saludarte que envidia de la buena abrazo grande gracias y me preciosa pero rápido quiero contestar esto de los bancos que es importante ahorita que ustedes están cobrando resulta que en el banco de bienestar ahí no tienen problema ahí lo pueden sacar todo pero el problema es en los otros bancos que muchos de ustedes sobre todo en las ciudades donde hay bancos de todo tipo y luego el del bienestar no está tan cerca pues ustedes acuden a esos cajeros si les cuento que a mí me tocó por ejemplo van comer sólo les da cuatro mil pesos no les deja sacar los seis donde sí pueden sacarlo completo completo que yo he verificado en banamex y creo que también hasta cada verdad pero no no estoy seguro lo que sí puedo comentar es que en azteca los actos en ventanilla esto es como lo de las afores dichosas que resulta que unos dan más interés de tu dinero pero te cobran más comis dan menos comisión más comisión y otros al revés y aquí lo que está pasando es que pues quieren cobrar doble comisión prácticamente te enganchan con que cobran menos pero no te dan todo entonces tienes que sacar dos veces ya te sale al doble entonces hay que fijarse fíjense y vean si les vale la pena si no vale la pena los bancos del bienestar están funcionando mejor que nunca en ese sentido si tienen un banco del bienestar cerca pues acudan al banco normalmente los horarios donde está más vacío el banco pues son de las 12 a la hora de comida 12 a 2 de la tarde está el banco muy tranquilo pero bueno cada quien cheque ahí donde le conviene y bueno al final de cuentas pues el problema digo al final de cuentas están te están dando la mayoría te quitan un porcentaje pequeño no comisión pero si vale la pena para no ir a hacer el viaje al banco porque te queda lejos porque está lloviendo porque él es adulto mayor que no puede pues creo que lo vale cada quien debe de medir su propia situación es un problema que no se ha resuelto la secretaria de bienestar ojalá y me esté oyendo a ariana ariana dónde estás ojalá me estás escuchando en alguna parte ojalá algún día pueda entrar a la mañana y poderte decir ariana qué pasó con esas transferencias bancarias gratuitas que se hacen entre los otros bancos porque nos están haciendo del bienestar a los bancos pues donde cobran los pensionados donde cobran los pensionados o donde puedan los pensionados bienestar sacar una este tarjeta y poder traspasar su dinero directamente para evitar comisiones bueno amigos pues esas son algunas de las opciones que nosotros les damos al final recuerden que también pueden sacar efectivo en los supermercados ahí también si ustedes compran algo mínimo de despensa también les permiten sacar sus recursos aunque luego no siempre tienen dinero también se tienen que asegurar de eso porque luego llegan y les dicen hay es que no tengo dinero y bueno si es una pequeña lata y también comentarles alguien de ustedes me escribió que este pues es una persona con discapacidad y no puede estar moviéndose se le complica mucho salir a cobrar entonces me preguntaba dime vaquita el va el teléfono del banco el bienestar para asegurarme que mi dinero ya está y entonces ya ir a la sucursal eso es importante porque a veces a la mayoría si les cae con el calendario pero algunas veces no ustedes mismos me lo escriben que no les depositaron el día que decía el calendario bueno por eso las recomendaciones antes de irse al banco del bienestar pueden llamar al teléfono del banco del bienestar que es el 800-900-2000 entra la grabadora se tarda un poquito porque les dan como unos anuncios pero en algún momento dice opción 1 saldos y en ese momento le van a dar 1 después les va a pedir los 16 números de su tarjeta bancaria los escriben y finalmente les piden la fecha de su año de nacimiento que son cuatro números si nacieron en 1950 1950 1950 y con eso ya la grabadora les da el saldo de su tarjeta ok entonces esto sí es importante para que no se vayan directo al banco sin checar antes su saldo en su tarjeta del banco al bienestar pues es lo más cómodo no usar el teléfono usar las redes sociales lo que se pueda por ejemplo para la gente que no puede este caminar y eso que se le dificulte que no tiene quien le ayude porque hay opciones ya en soriana en walmart y el de haber en chedragui donde te llevan tu casa sé que la primera vez a mejor es complicado a lo mejor te tienes que hacer de ayuda de algún este vecino o de algún familiar un nieto un hijo para que veas cómo se hace pero ya haciéndolo desde la segunda vez ya va a ser muy sencillo que hay que cubrir normalmente un mínimo de compra para que para que el para que sea gratis en el envío les llevan el producto a su casa y les sale gratis y pueden pagar con la tarjeta del bienestar así de sencillo así es amigos bueno no se vayan porque ahorita quiero platicarles de este tema de habano leemos rápido antes de que se me corte ahora que estamos hablando del banco del bienestar y de los pagos del bienestar primero les va a leer los pagos que vienen antes de que se atraviese el puente porque ustedes ya me han estado diciendo oye vaquita porque no van a pagar el 17 tampoco en el bienestar entonces pues vamos a comentar rápido de eso y que ahí en sus mensajes ustedes me ponen esta situación ok acuérdense que el pago comenzó de un día después de que la secretaria del bienestar apareció en televisión en la mañanera a decir cuando se cobraba o sea el martes el lunes pasado les apareció apenas ayer miércoles los pagos comenzaron el lunes el lunes para los que se les haya ido el lunes martes hoy o hasta el mismo miércoles ya hoy estamos a jueves pues lo pueden ir a cobrar normalmente porque ya son fechas atrasadas y no pasa nada no tiene que esperarse ni nada puede cualquier día y les deben de pagar así es amigos bueno entonces a ver letras de jueves 5 hoy fueron a cobrar letras de efe ya van viernes 6 de septiembre letra g va este sábado y también va el lunes 9 sábado 7 y lunes 9 va la letra g y después el martes 10 va las letra h i j k martes 10 h i j k después la letra l el miércoles 11 y después letra m va dos días jueves 12 y viernes 13 va a continuar letras n n o p q sábado 14 sábado 14 n n o p q y después de ahí pues ya llega el 15 de septiembre y se van a reanudar los pagos hasta el miércoles 18 que va la letra r después el jueves 20 19 jueves 19 va la letra s viernes 20 va letras tv y finalmente sábado 21 letras w x y y z pones el calendario que está muy bonito tiene motivos va a poner aquí espero que lo puedan ver es completito se les va a acercar lo más que pueda a ver dime dragón si les esté color es el tembrino sí sí ahí está ahí está parece ser sí eso es todo completito muy bien vámonos ok amigos entonces ahorita pues ya cobró letra a b y hoy 5 se ya abc ya cobraron ya aparecieron en el calendario si dice dragón se les pasó porque pues realmente la secretaria de amontiel fue hasta el miércoles a la mañana pero en sus redes sociales lo anunció desde el lunes desde el lunes tempranito apareció la confirmación este calendario oficial y bueno pues ya les dije los días que continúan y ya nada más rematar el tema que ustedes me decían vaquita porque no hay pagos el 17 pues no hay una razón amigos simplemente así lo decidió la secretaría de bienestar obviamente el lunes 16 es inábil porque se atraviesa el 15 que es domingo entonces el 16 pues no hay bancos y tampoco el 17 así simplemente lo determinó la secretaría de bienestar que se reanudarán los pagos hasta el miércoles 18 ok ok bueno y ahora les tengo que platicar del último pago del bienestar porque este es un aviso que dio la secretaria ariana montiel en la mañanera del presidente andrés manuel lópez obrador dijo que este pago de septiembre octubre es el último pago del presidente porque él ya se va este 30 de septiembre termina su sexenio y realizó este último pago que es el pago sólo de un bimestre ya ven no hubo pago doble como andaban diciendo un montón de mentirosos en internet no sólo fue un pago y ya confirmó ella que el siguiente pago que es el último pago del año va a llegar ya con la doctora claudia sheinbaum pardo y se va a realizar normal en el mes de noviembre y también ahí confirmarles desde ahorita que sólo va a ser el pago de un bimestre que va a ser noviembre y diciembre seis mil pesos para mis queridas mis queridos adultos mayores tres mil cien personas con discapacidad y mil seiscientos mamás trabajadoras ese es el pago que va a llegar también en noviembre y ya después hasta enero de dos mil veinticinco vienen los aumentos pero eso todavía no nos avisó solamente confirmó el último pago de este año dos mil veinticuatro que va a ser en el próximo mes de noviembre muy bien bien amigos les quería decir a otro aviso importante que dio la secretaria ariana montiel para si alguno de ustedes amigos tiene recibe el programa sembrando vida el pago va a ser el próximo lunes 9 de septiembre ahí por si alguno de ustedes o de sus conocidos cobra también el jornal de sembrando vida el 9 lunes 9 les pagan también a mis queridos amigos sembradores y productores ya con eso terminamos lo que tiene que ver con secretaria de bienestar y leo algunos de sus mensajes carlota salazar hola vaquita saludos desde tepic nayarit dice este eduardo patiño vaquita ten cuidado con los envidiosos hipócritas no ha de faltar quien te envidie saludos hay gracias la lo precioso tranquilos tranquilos no pasa nada heriberto franco gracias hermosa vaquita por tu atención que dios te cuide y a nuestro presidente gracias heriberto okis hola vaquita política hola javier delgado saludos muy afectuosos para vaquita y dragón de javier delgado desde morelia como siempre muy contenta su información muy completa su información saludos gracias querido javi marina mercado y vaquita es verdad que el gobierno está entregando a las mujeres de 18 años y más dos mil 750 pesos querida marina preciosa no hay un programa a nivel federal que esté otorgando este apoyo no sólo tenemos los que ustedes conocen adultos mayores 65 y más personas con discapacidad que es diferente en cada estado porque no todos tienen esta pensión desde cero hasta 64 años 23 estados y pero los demás todavía no este y el de mamás trabajadoras que es una pensión para sus niños pequeños si ustedes tienen dudas de los programas del bienestar les recomiendo que llamen a la línea del bienestar al 800 6 39 42 64 y ahí les van a aclarar todos los programas de bienestar hay que aclarar hay que aclarar algo que existen ayudas ayudas que son no federales son locales son locales entonces cada gobierno como delfina que creo que continuó con una ayuda de una dichosa canasta o que era en el estado de méxico se están entregando despensas a partir de los 55 años se entrega la despensa no sé no estoy segura si es mensual ustedes a ver aquí escriban me en el caso de esta despensa y luego también tiene el apoyo a mujeres que es la famosa tarjeta rosa que venía con el pri ya llega del final y ella la adopta y ahora es mujeres con bienestar y ahí sí pero no se las entrega a todas ha ido avanzando poco a poco algunas y se las da ya otras no pero no tengo el teléfono de secretaria de bienestar del estado de méxico pero puedes comunicarte al locatel y que te lo proporcionen y ya ahí para que llames directamente a programas de bienestar pero en el estado de méxico y te informen de esta pensión que es a mujeres en el estado de méxico y así todos los estados deben tener distintas este porque porque tienen sus presupuestos independientes del federal y con ese presupuesto el gobernador decide junto con su gente decide en qué se lo gasta así de ese tamaño entonces hay quien decide pues vamos a hacer labor social y vamos a ayudar a la gente hay quien dice vamos a hacer carreteras hay quien dice vamos a robarnos lo hay quien dice vamos a hacer este el cartel inmobiliario y así depende de cada gobernador en cada estado así es que en el estado en que ustedes habiten pues chéquenlo chéquenlo donde lo pueden checar pues directamente ahí en donde ya tengo aquí el teléfono de secretaria de bienestar del estado de méxico que es página oficial a ver apunten amigos a quien les interese 7 22 22 6 29 21 a ver repito 7 22 22 6 29 21 para el estado de méxico mujeres despensas son los programas que existen ahí en esta entidad pero se llaman también bienestar si es secretaria de bienestar de hecho pero del estado de méxico es del estado méxico si ese número es el aves de toluca pero no es federal no es solo del estado de méxico ok amigos bueno y ahora hay es que hay temas y se nos está yendo bien rápido el tiempo quiero platicar rápido del último informe que del presidente es manuel lópez obrador porque habló de dos temas importantes para esta comunidad y ahí te voy a dejar que tú intervengas dragón uno es salud seguramente es como eso ruido si es que es muy caliente esos temas son especiales para ti yo sé que tú los abordas muy bien y dos el tema del rescate a las pensiones que esperar con este último discurso último informe que dio el presidente así que vamos a entrarle primero a salud el presidente dijo que ya tenemos el mejor sistema de salud en méxico mejor que dinamarca así lo dijo así lo confirmó en un inicio se decía que iba a ser como el de dinamarca como de países bajos y de repente de ahora resulta que ya estamos mejor que el de dinamarca pues es una mentira total no creo que sea consciente yo creo que su secretario de salud o el mismo suave robledo los dan pues ya ya se va este dile que sí le están dando el avión pero realmente todo este desastre que hay en salud todavía sigue sino igual muy parecido siguen y lo hemos vivido en carne propia tristemente y mucha gente de ustedes se dan cuenta ustedes van a urgencias cuando más se necesita cuando todo está cerrado a la una de la mañana a las 12 a las 3 de la mañana y en algunas este hospitales que atienden en otros ni siquiera te permiten entrar y cuando te permiten entrar y te bajan al enfermo y hacen un dramota tremendo estoy hablando de hospitales los que llaman generales no ni siquiera del ips estoy hablando de los populares de los del inste quieren cobrar si no eres este y mucho por radiografía se quiere cobrar por este tomografías etcétera etcétera por todo entonces no funciona no es sin bienestar es bien si está totalmente separado y ahora hospitales generales lo que llaman por ejemplo el de valbuena en el de valbuena te dejan entrar en el otro como se llama el juárez ni te dejan entrar no hay no hay ni radiografías no hay nada si te dejan entrar en el juárez pero el problema es que no tienen el equipo para hacer estudios de urgencias y te sacan y te sacan y te sacan cuando menos en el de valbuena te dicen a éste vamos a llevarle en ambulancia a aragón para sacarle su tomografía y de ahí no la regresamos para cada unos de la motas que no deberían de hacer porque son gentes urge urge son urgencias caramba cuando van a entender esa parte y porque mandan a los a los que están en prácticas a urgencias cuando debe de estar la mejor gente en urgencias es donde más se necesita donde llega la gente con los intestinos de fuera con balazos con éste que les dan este ataques cardíacos cosas que deben de tratarse urgentemente porque pasan minutos y se pierde se mueren o entran en en coma y entonces es cuando ya te los tienen ahí como pasa del valbuena te lo tienen ahí en coma que están diciendo terapia intensiva pero yo calculo que el 80 por ciento si no es que más de la gente la terapia intensiva en un hospital general se muere sólo hacen tiempo a que él los los familiares que lo dijeran de alguna manera y no tengan problema te hacen firmar de que tú tomas las decisiones de que tú eres el que es responsable que autorizaste el medicamento que autorizaste que siga en coma etcétera etcétera todo ese rollo se lava las manos la verdad es que el servicio nada que ver con un hospital ángeles un hospital de lujo donde todo existe todo se da se da rápido pronto porque todo se paga porque sale carisisísimo es una verdadera grosería entonces de que no estamos yo calculo de que al menos en los hospitales normales que yo he visto no estamos todavía ni al que te puedo decir no estamos ni siquiera al estamos como al 50 por ciento de los del ims fíjate nada más de los del ims de los del iste imagínate el nivel para los que no tienen seguridad social y luego los del ims están como a un 30 por ciento 20 30 por ciento vamos a decir de un hospital particular ahora no conozco los de países bajos pero si estamos hablando de lo mejor del mundo quiero pensar que los hospitales privados de méxico a lo mejor están en un 70 80 por ciento de aquellos hospitales pues decir que ya que ya se arregló todo no veo como bueno aquí mi comentario es que después incluso en la mañanera pues se lo preguntaron porque obviamente todo mundo dijo hay presidente o sea esa declaración si fue muy aventurada no porque lo hizo incluso le preguntaron en la mañana porque lo dijo y él terminó diciendo que pues había sido una frase provocadora sobre todo para sus adversarios más que para el pueblo el pueblo quiere hambro nosotros queremos hambro y le disculpamos que nos diga que el ims bienestar ya es mejor que dinamarca aunque no lo sea porque porque queremos a nuestro presidente pero pues desde aquí le hacemos un llamado sobre todo nosotros que como pueblo nos toca lidiar con esas situaciones para que el presidente ya se va en lo entiendo perfecto pero si los próximos el secretario de un secretario es el director del ims el que continúa es el maestro soy robledo entonces si tiene que echarle bastantes ganitas y de verdad trabajar en que mejore ahora sí el sistema de salud en méxico para los que no tienen acceso que es lo que nos están vendiendo con el ims bienestar bastantes ganitas yo diría que bastantísimas de el problema real no sólo es que soy robledo esté dándole la viola al presidente o no si el verdadero problema es que esos instituciones están podridas por dentro así como ven el poder judicial que son ahorita ya más transparentes porque los tienen acorralados como ratas el presidente los acorralos andaban en el line en el poder judicial ahorita ya todos están en el poder judicial encerraditos y bueno si el caso es que en en salud en salud de los hospitales están encerrados mucha gente que no queda los de abajo son doctor hay muchos doctores que están ahí por lo que se gana porque se gana bastante bien y se van a ir dando las las plazas de hecho estuvieron saboteando lo del bienestar lo siguen saboteando y te dicen que te dicen saque su bienestar si lo sacas y luego este aquí también bien está así guárdelo y ahorita no sirve para nada porque estamos en transición se está pasando es que ese es un tema y quería cerrar con este tema del bienestar que sabemos que si no está funcionando como debiera ser o no tan rápido uno disculpamos al presidente porque le tocó la pandemia y eso no le ayudó a él a poder armar arreglar e intentar iniciar este rescate del sistema de salud que ya sabemos que está así porque lo estaban privatizando todo en los sexenios anteriores porque lo estaban desde desmantelando como hicieron con el liste que creo que si lo dejaron bastante mal peor que al ims lo que hay entonces por eso disculpamos al presidente porque a él le tocó una situación muy compleja con el kobe que duró casi dos años la verdad este este tema del cobre bueno pero este sí es importante que esté sobre todo lo que comentaba dragón que ustedes van al ims y el ims o los hospitales generales todavía no reconocen al ims bienestar o sea que lo dicen estamos en transición y se los platico porque en este año nos tocaron dos casos y el año pasado nos tocó uno y nos la hemos pasado en el tema de salud y lo sabemos lo hemos vivido en carne propia entonces por eso es importante que este este tema si es muy sensible de verdad demasiado sensible para la población que lo padecemos así es igual seguridad debe de haber transparencia y ser honestos y decir no se ha llegado no se ha logrado no se ha podido pero estamos en eso no y se confía en ellos por eso se les dio el poder todo el poder el plan c es una realidad que nos lo quieren arrebatar los del poder judicial y que no van a poder porque si ellos tienen están usando sus últimas artimañas los del poder judicial pues que se preparen porque si ellos juegan sucesimo para evitar que se dé el plan c se va a tener que soltar al tigre no hay vuelta de hoja bueno y ahora también ya nada más en los puntos importantes que mencionó el presidente en este último informe de gobierno el rescate a las pensiones de que habló el presidente bueno pues precisamente del impulso que él dio la creación del nuevo fondo de pensiones para el bienestar pero hay amigos recordemos que eso es para el sistema de afuores tanto en el ims como en el liste los que se pensionen ya por afuores son quienes van a tener acceso a este nuevo fondo de pensiones para el bienestar para ellos para el sistema de afuores si es un rescate pero es importante esto que es son las cosas que ustedes nos han pedido que estemos pegados impulsando precisamente el tema de el rescate a las pensiones devaluadas a la ley 73 en el ims y al décimo transitorio en el liste este tema si es verdaderamente importante que se le dé seguimiento con el nuevo gobierno de la doctora claudia shenbaum o sea fundamental ya lo platicamos muchas veces ustedes lo confirman una y otra vez cuando hablamos de este tema suspensiones devaluadas de tres mil cuatro mil este a los que les va bien ya se rayaron con cinco mil pesos pero ustedes mismos me dicen vaquita y yo gano dos mil yo dos mil quinientos pues imagínense mira vaquita se nos criticó mucho a nosotros que fuimos fuimos de los afortunados que nos aceptaron ir a esa encuentro de comunicado comunicadores que son fueron youtubers este periodistas independientes también las radios comunitarias indígenas también estuvieron presentes y hasta gente de otros países estuvo de perú colombia argentina son los que yo vi rumania en fin mucha gente que en realidad no era mucha éramos como al máximo 350 personas o sea no sé cómo hicieron su eliminación porque han de haber solicitado muchísimas muchísimas más quizás dos mil cuatro mil cinco mil pero bueno estuvimos ahí se está dando un gran paso para poder llegar a la mañanera se criticó que aplaudimos mucho porque reconocemos al presidente lo que hizo es algo increíble es algo que no le está no lo estamos valorando como es pero no somos paleros decía reina reina jaiden no sé qué vendida al reforma porque no es otra cosa pobrecita bueno es su forma en que ella logró superarse que bien felicidades por ella pero está en el lado contrario y entonces dice que somos paleros que fuimos a aplaudirle al presidente no señores adoramos al presidente pero vean ahorita lo que estamos diciendo de su error estamos viendo los errores también que está cometiendo el presidente y no vamos a soltar a claudia shambon y mira que apoyamos al 100 a claudia shambon pero vamos a quitarle 100 apoyamos al 99 por ciento pero ese 1 por ciento va a estar ahí constante constante porque no queremos que se caiga esta 4t que ese segundo piso de la 4t sea todavía más fuerte y por qué tiene que ser más fuerte porque méxico se unió porque méxico está unido porque los mexicanos les dimos el plan se le dimos todo el poder que no tuvo amlo así de ese tamaño lo tiene claudia shambon y debe responder y no es amenaza no es este agresión es la realidad shambon tiene que hacer a más tiene que cuidar más que amlo exacto tiene que cuidar su gestión de gobierno al pueblo porque si no después en el pueblo empieza a tambalear si hay que darle la importancia ellos mismos lo saben esos tipos de allá arriba odian al pueblo estamos hablando de ese 20 por ciento por ahí que viven y que han vivido del gobierno es entendible que pues si estaban gastando al mes este 100 mil pesos por decir algo en promedio 100 mil pesos y de repente les quieren bajar eso pues si les pega no como le pegaría cualquiera de nosotros pero que tengan un poquito de empatía de cómo es posible que puedas vivir así con salidos 100 mil 500 mil o hasta esos periodistas de un millón dos millones de pesos mientras se está muriendo la gente mientras los pensionados están ganando dos mil tres mil pesos al mes este es que es el tema de las ambas a méxico por ejemplo ahorita que la reforma al poder judicial porque no quieren la reforma al poder judicial sabes que les van a quitar a los ministros dentro de esta reforma judicial la pensión vitalicia la que les quitaron a los presidentes que se llevan los ministros cuando se retiran que estás hablando seguramente de 300 mil pesos mínimo de pensión porque el salario registrado de los ministros actuales es de 300 mil pesos mensuales más prestaciones por eso es que se hace una bolsota como de 500 mil pesos mensuales pero de puro sueldo son 300 mil pesos normalmente lo que ganan es lo que ellos y se llevan al 100% su pensión ahí si ellos son una élite pues esta pensión vitalicia en la nueva reforma se las van a quitar y por esa y otras muchas cosas no quieren que pase la reforma en el poder judicial pero ahora te imagínate si estás hablando de una pensión de un funcionario que gana 300 mil pesos mensuales porque una persona del pueblo tiene que sobrevivir con tres mil o cuatro mil pesos o sea es que ese es el tema de profundidad amigos de verdad a mí sí me enoja mucho y esto lo expuse en este encuentro que hubo en palacio nacional por ahí me escribían no le dijiste nada al presidente le dijeron o me preguntaban le dijeron el presidente solamente contestó dos preguntas este no desgraciadamente en la mañana no pudimos preguntarle pero si hubo una participación de los comunicadores con las problemáticas en particular y ahí yo fue donde si dije este tema quedó por ahí grabado en un vídeo ya les he pasado mi participación también la tienen ahí en gobernación en comunicación social este y espero que estén tomando nota de esto que afecta profundamente e indigna profundamente al pueblo de méxico este fue el primer encuentro y creo que se hizo un gran esfuerzo pero también se dejaron muchas cosas mal hechas muy al aire simplemente la dichosa foto que pudimos habernos tomado todos con el presidente nunca se dio por mala organización por mala este administración a su modo cuántos estaban ahí bueno sí 350 bueno si hicieron una pequeñita una fila del presidente pero hicieron una global casi muy grande porque eran 300 medios sí pero pudieron organizar la mejor acuérdate que acabo de ver una foto del presidente la pasó la mañana de hoy de todos los los lugares los diputados y senadores que había en el 2018 que eran no sé alrededor de como máximo 60 70 menos y en el 2024 es un montón al tremendo que ya no les ves ni la carita no sabes ni quiénes son entonces como si hicieron esa foto y no pudieron hacer una con nosotros o sea muchos problemas preguntas no podía preguntar los 350 si cuando el presidente se fue y le empezaron a dar el micrófono a la gente si hablaban bastante pero hablaron como unas 30 personas y se colgaban algunos querían protagonismos a otro lo que les interesaba es su problema en su país en fin es complejo no es nada fácil debe de haber un mejor sistema para que el pueblo pueda hacer llegar sus necesidades sus requerimientos sus preguntas directamente al presidente debe de haber una mejor bueno pero por eso estamos los medios independientes y a mí en particular nosotros que estamos trabajando porque esto aunque lo veamos como pues una transmisión y que se ponen a ver un simple vídeo no ya prácticamente es un trabajo estar insistiendo con estos temas que el gobierno de alguna manera ya no se esté tienen la mira y podamos transmitirlo las problemáticas que tenemos nosotros y que no sólo son de nosotros porque en este canal son cerca de 400 mil personas pero en méxico estamos hablando de 130 millones de personas obviamente si hablamos de adultos mayores que son a los que les afecta el tema de las pensiones para lo mejor hablamos de un mundo de pues las del bienestar son 12 millones pero de pensionados inseguiste que si trabajan toda su vida y que tienen que en algún momento hacer este trámite pues estás hablando creo que alrededor fácil de 5 millones de mexicanos por ahí alguien decía que es importante que empiecen a que vean más las redes sociales que crean más en ese tipo de periodistas que son informales muchos no tenemos este estudios en periodismo sin embargo estamos informando lo que está pasando en nuestra sociedad está acabamos de hablar del bienestar que nosotros lo vivimos directamente o sea no nos pueden engañar entonces depende el nivel en el que tú estés donde esté moviendo si estás en la sierra o si estás acá pues te tienes que enfocar a más a esos youtubers a esa gente que está comunicando desde la ciudad que vive ahí no a esos que viven en las lomas y menos a esos que siguen una línea súper bien pagada que son los de reforma televisa azteca y que sólo van a decir lo que conviene a la televisora al dueño millonario que lo único que quiere es un no no tienen la televisión ya tv azteca para ayudar al pueblo lo tiene para enriquecerse lo más que puedan y aparte encima encima que son partes de las problemáticas que nosotros expresamos ahí que por ejemplo nosotros reportamos para la mayoría de la gente este y pues las hacemos con nuestros medios propios como si ok estamos en youtube monetizamos sin embargo este no tenemos los grandes aparatos de vídeo cámaras para llevarles las mejores transmisiones o pagarle un editor no 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 nosotros hacemos todo o sea desde la grabación las ediciones comprar nuestra tecnología hacemos todo y este pues no recibimos nada no y creemos que hacemos si una ayudamos a hacer una labor social también para explicarle a las personas que menos entienden los temas y que nosotros entendemos un poquito más bueno pero televisa aguasteca cuánto dinero se llevan les paga el gobierno a televisa y azteca de publicidad avísales del programa que va a ver hoy en la noche pues no sé si este tema les interesa amigos pero nada más de este presupuesto que es de los mexicanos bueno lo pongo entre comillas porque no les digo ya ese dinero se reparte entre mucha gente y mucho de ese dinero que sí debería de ser para muchos de los muchos de los mexicanos como mejorar las pensiones como miles de situaciones que podrían hacer por la gente por ejemplo a televisa sabina berman que es una periodista que sale en canal 14 en medios públicos canal 11 canal 22 puso un corto de una entrevista que hizo hoy se le pagan a televisa tres mil millones de pesos en publicidad al año tres mil millones de pesos traducción el gobierno el mismo andrés manuel lópez obrador sabe que le están pagando del presupuesto del pueblo esa cantidad de dinero se las pagaron en ese sexenio anualmente a esta gente está salón televisa pero también te veas teca también recibió si de hecho sabina berman va a hablar de las 11 familias millonarias de medios este de medios de comunicación que reciben dinero del pueblo y necesitamos saber por qué porque se sigue manteniendo a esos que están golpeando al mismo a la mismísima 4t mientras nosotros estamos haciendo una labor acá desgarradora porque no recibimos ni un quinto del gobierno para poderles informar para decirles lo que está mal cómo es posible que estén manteniendo a los que están golpeando al gobierno ahora estamos transparencia y fíjate ahora hasta tenemos que estar luchando también contra estas plataformas por ejemplo youtube les medio platicamos porque yo no la verdad es que estaba enojada no ni siquiera quise platicarles tuvimos tema de que nos desmonetiza en el canal son meses amigos que estamos parados que no recibimos un quinto pero sabemos que tenemos una audiencia y que es importante estar informando y ok no pasa nada vemos cómo sobrevivimos porque si es sobrevivir y por qué porque youtube este pues ya tiene sus políticas y no puedes estar tomando vídeos de otros creadores consideran otros creadores por ejemplo ya la mañana ya ustedes dice se dan cuenta yo ya no les pongo la mañanera ya no les pongo el vídeo corto porque si no me sanciona youtube entonces ahora estamos también peleando contra estos monstruos gigantes que tienen sus políticas y nos dejan fuera y nos las tenemos que ingeniar porque si nos atendemos a lo que nos quiere decir televisa lo que nos quiere hacer creerte de azteca pues ya nos amolamos amigos entonces vean la profundidad de que una cosa va ligada con otra todos estos medios este no 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 estoy hablando de nosotros alternativos alternativos independiente independiente de información increíblemente le están robando grandemente la audiencia a las grandes cadenas como televisa tv azteca etcétera pero como ellos están podridos en dinero pagan dinero hasta a mismísimo que es otro negocio youtube para que para que elimine dale cuello youtube ahorita lo que llega es si lo voy a detener tres meses lo voy a detener a otros seis meses eso es lo que estuvimos cosechando en esta reunión que tuvimos en el encuentro de medios independientes nos dimos cuenta que nosotros les está pasando ya a todos los medios alternativos nos están atacando así es que amigos apoyo apoyo a sus medios informativos que a ustedes les gustan porque nosotros estamos aquí ya es el coraje de ayudar a los que menos tienen en contra de esos desdichados que no quieren soltar el poder que no quieren soltar sus privilegios y que quieren regresar por sus fueros dice el presidente así es y bueno amigos ya esto se encendió mucho la verdad yo me estoy emocionando y dragoncito ya saben que siempre este le gusta bastante entrada al debate nos pasamos pero creo que vale la pena contarles explicarles esto y ya nada más les quiero decir rápido este tema de la reforma judicial porque no quieren y el poder judicial los ministros de la suprema corte de justicia que pase la reforma ya les di un dato les van a quitar sus pensiones vitalicias pues imagínense a quién le va a gustar que le quiten 300 mil pesos mensuales pues a nadie o sea la verdad pero ojalá y ganan esas bestialidades de dinero estos tipos sí pero estuvieron ayudando a los más jodidos o sea que fueran justos pero no qué crees esas grandes cantidades que descubrió que desnudo el presidente que viene desnudando si es lo chiquito es la punta del iceberg ellos reciben millonadas de sobornos del narcotráfico de la delincuencia de empresarios corruptos ahí están sus grandes ganancias esos 500 mil que se llevan al mes para algunos jueces se transforman en 30 millones de pesos al 100 millones de pesos al mes si son millonarios corruptos están muy con chino el poder bueno otro tema para que no les cuenten amigos porque nosotros si leemos el proyecto de reforma claro que sí bueno les platico rápido que ahorita son 11 ministros quieren que nada más sea 9 la nueva reforma se van a quitar dos ministros luego los ternuritas se quedan 15 años en el cargo 15 años ganando millonadas claro pues están muy cómodos bueno se los van a reducir a 12 años no les quitaron tanto tampoco 12 a 3 años nada más les hubieran reducido a 6 años como el presidente bueno bueno ahora en el cargo 12 años los van a renovar en dos elecciones que se planean según en esta nueva reforma en julio de 2025 va a ser la primera para hacer el cambio de todo el poder judicial que son ministros magistrados y jueces y en julio de 2027 la otra parte así sería la renovación del poder judicial que son muchos en todo el país porque si son bastantes ya les conté la eliminación de la pensión vitalicia que es esta pensión hasta que fallezcan esa se va ya no a los que están actualmente les se las quitarían y a los futuros a los nuevos que lleguen así está por eso no quieren claro pues entiendo dice el presidente entendemos por qué no quieren esta reforma y este les van a ajustar y les van a ajustar sus remuneraciones que no puede ser más de lo que gana el presidente de méxico eso también porque ellos ganan lo que quieren y señores yo le bajaría el sueldo aún al presidente de méxico a ese famoso salario promedio del ims que son 16 mil 700 999 sí lo entiendo pero fíjate ya 100.000 se me hace injusto para los pensionados que están ganando 2.300 pesos ya es injusto y todavía así se ponen pesados estos tipos quien sabe del presidente cada año debería de bajar un poquito más hay que disminuir la diferencia eso es definitivo para que todo el país avance disminuir la diferencia entre el que entre más gana y el que menos gana porque igual se parte el queso el presidente todos los días que el barrendero que barra las calles todos los días no crean que es tan fácil si cambian de labores y ponen al barrendero en el lugar del presidente con todo respeto vamos a ver si puede bueno este no el presidente si puede porque es un hombre bueno mejor este sí pero peña nieto no creo que pueda barrer ni media cuadra olvídalo peña nieto no ni fox si nada más se usaba las botas de adorno bueno y ya nada más amigos también importante que les diga para todos los trabajadores del poder judicial que están este saliendo a marchar y todo esto les cuento es que lo que planea esta reforma si pasa la reforma van a quedar garantizados sus derechos sus prestaciones su antigüedad es decir que van a recibir una buena liquidación entonces por ese lado los trabajadores no deben de estar preocupados y en todo caso los sólo los cargos que van a cambiar van a ser los de ministros magistrados y jueces el aparato de trabajo ese continúa ellos no pierden su trabajo quien creen que hace la talacha para los ministros para revisar los miles de casos que nunca terminan de resolver una persona me escribió aquí este oye vaquita pero es que los ministros revisan filas de expedientes o se hacen mucho trabajo no lo hacen ellos lo hacen sus personas que son trabajadores del poder judicial que ellos son los que hacen la revisión de todos los expedientes y algunos expirían los expedientes principales son los que retoman los ministros los jefes y ya entonces ellos ya le dan seguimiento ya sea por línea por conveniencia porque el empresario se los solicitó se los pidió en fin es que así funciona amigos ya no nos hagamos tontos pero que van a estar trabajando si hay una de casos que aún no no han dado sentencia en años y aparte pero si fuera uno de sus familiares te imagino que la sentencia sale al día siguiente o en horas que se trata ese es otro tema de la reforma que este se ponen fechas límite no puede ser que una persona no tengas en sentencia de años esta nueva reforma les pone límites y nada más marca diferentes límites dependiendo del tipo de caso si es este penal si es de impuestos y marca estos límites porque no puede ser que una vida una persona y si es residente también porque uno es la primera vez que están ahí y los tienen allí atorados bueno pues por eso es importante reformar el poder judicial que si es necesario y ya nada más para rematar este último punto eso de que va a llegar cualquiera a ser ministro o a ser juez o a ser magistrado les cuento que la constitución política de los eeuu mexicanos en su artículo 95 no sé si 95 si es 95 marca que solamente pueden ser ministros jueces o magistrados personas mayores al momento de que tomen el cargo de que sean electos deben de tener mínimo 35 años o sea no son jovencitos que van saliendo de la escuela no y en el caso de los ministros tienen que tener 10 años de vigente antigüedad de su título o sea van a ser gente preparada preparada 10 años en el caso de jueces y magistrados cinco años de su título emitido de antigüedad antes de tomar el cargo y también cinco años de experiencia en con expertise en el área en el que va a estar laborando es decir no van a llegar advenerizos no va a llegar gente que no esté preparada no no van a llegar plebellos gente como dragón político que no tienen idea de lo que es eso cualquiera se da cuenta de que soltara un reo peligroso porque me están pagando corrupción es ilegal es no justo cualquiera se da cuenta que tener a una persona que porque se robó una torta por hambre o no por hambre y es su primera inserción y lo tienen ahí 20 años porque no tiene abogados porque no tiene dinero digo cualquiera se da cuenta de eso a mí que no me vengan con que no hay gente que no está preparada como está ahorita de podrido el sistema cualquiera puede ser hacer justicia por eso en eeuu hay unos que le llaman este gente de normal que forma parte del juicio los jueces son una corte de ciudadanos es un juez el es un juez del estado del gobierno pero el jurado y no tiene nada que ver a no para ser jurado tienes que tener estudios de abogacía no tienes que tener tanta no entonces cuál es el problema que no tampoco nos empiecen a dorar la píldora de que cualquiera no puede ser porque somos ignorantes en el pueblo lo que siempre nos han venido manejando para mantenernos ahí como tarugos mientras ellos viven con los privilegios unos cuantos esperemos que después de este vídeo no nos bajen el canal en fin amigos amigos tengo que comenzar les confesarles que a mí toda la vida no de ahorita desde niña la injusticia me causa profunda indignación y no lo puedo evitar y no lo puedo negar soy tan expresiva y tan transparente que es ser justo el principio básico para ser justo o lo más importante para ser justo es eso que por el presidente lo dijo que la más común el menos el menos común de todos los sentidos es el sentido común utilizando tu sentido común puedes hacer muchísima más justicia que lo que se está dando ahorita en el poder judicial bueno amigos pues muchas gracias por estar con nosotros ahora si nos echamos la hora amigos no estaba planeado pero bueno había un montón de cosas que platicar y faltaron pero ahí está nos vemos el próximo jueves en vivo y seguiremos mandando subiendo mucha información en estos días de estos temas que les interesan y nosotros contentos de darse seguimiento a todo lo que pase dragón a ver los mencionó rápido maría marta montoya estela jerónimo margarita martínez víctor manuel juan jose cárdenas gracias amigos y todos los que no leí esta vez sus mensajes discúlpenme pero saben que este estoy para ustedes y bueno pues ya nos estaremos viendo el próximo jueves muchas bendiciones a todos y por favor no se dejen méxico pinta para ser una de las grandes potencias del mundo a nivel cultural a nivel justicia a nivel salud bienestar sólo hay que apretar algunas tuercas pero vamos en el camino correcto así es amigos les mando muchos besos abrazos y mil bendiciones y reportó una vez más para ustedes dragón político y vaquita política vaya amigos chao besos mua adiós maravillosa tarde noche bye bye amigos lindo día bye bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.